Gracias, señora Presidente. ¿Saben quiénes tratan a las personas de forma diferente dependiendo de su orientación sexual? Ustedes. Son ustedes y sólo ustedes los que están empeñados en clasificar a los españoles por su tendencia sexual. A nosotros no nos importa. Para nosotros, el ser humano no es su sexualidad. Porque la sexualidad es una parte tan pequeña de la vida. No se imaginan lo diferente que se mira el mundo cuando miramos personas y no tendencias sexuales. Qué diferente y qué difícil tiene que ser ser progre y tener que clasificar a la gente entre heterosexual, homosexual, binario, no binario, racializado, transgénero. Qué mundo tan difícil. De verdad, el hombre es muchísimo, es muchísimo más. Nosotros creemos en el hombre como portador de valores eternos, con una dignidad intrínseca e insustituible. Y estamos en un mundo hipersexualizado. Y sin embargo, nunca, nunca se ha tratado con menos respeto y menos cariño a la persona y a su sexualidad. A nosotros no nos importa si alguien es homosexual o heterosexual. Basta de pretender dividir y categorizar a las personas. Basta de querer introducir ideología en cada ámbito de nuestras vidas. Ustedes han convertido el sexo, los cuerpos, las relaciones entre personas y la vida misma en mercancías, en objeto de consumo, obedientes al globalismo económico. Son ustedes perfectos siervos del sistema que dicen combatir. A la gente común no le preocupa la tendencia sexual de nadie. Le preocupa si el otro mira por el bien común, si es solidario, si es honrado, si es educado, si es buen vecino. Pero para ustedes sí es importante. Y lo más lamentable de todo es que es importante porque es rentable. Porque ustedes, y quienes a ustedes les dan las órdenes, ganan mucho con colectivizar a la gente por su tendencia sexual, por su sexo o por su raza. Nosotros creemos que no hay que legislar en función de la sexualidad de nadie. La intimidad de las personas no debe ser objeto de juicio público. Y rechazamos toda legislación que otorgue privilegios o pseudoderechos en base al sexo o a la tendencia sexual de la persona. Y venimos, además, a romper un mito. El lobby LGTB no tiene nada que ver con las personas homosexuales. La señora de Esquerra ha dicho quince veces colectivo LGTB. No es un colectivo. Son personas y merecen respeto individual. Es un lobby. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que hace el lobby con los homosexuales. Una guía distribuida en las universidades españolas que dice a los homosexuales cómo tienen que drogarse en las sesiones de sexo. Financiado, financiado por todos ustedes, financiado por el Ministerio de Sanidad y la Generalidad de Cataluña. Silencio. Esta es la caricatura que hace el lobby y que hacen ustedes de los homosexuales, señorías. Nosotros no vamos a aceptar lecciones morales de nadie. No vamos a permitir que se estigmaticen ni a nosotros ni a los españoles que voten a Vox por no aceptar las imposiciones ideológicas del lobby. Ustedes dicen en su iniciativa que los húngaros y los polacos son malos. No son malos. Son libres. Son libres de lobbies y de grupos de presión. Son libres porque no van a condicionar sus políticas a una serie de engendros que elaboran guías sobre cómo drogarse y las distribuyen en las universidades. Son libres. Y eso es lo que a ustedes les molesta de Hungría y de Polonia. ¿Saben qué lugares van a conseguir ustedes que sean libres de personas homosexuales? Barcelona, París, Berlín o Estocolmo, con sus políticas de fronteras abiertas que amenazan gravemente la seguridad de nuestras naciones. Y es que importar masivamente personas provenientes de culturas de donde se ahorca a otros por su tendencia sexual tiene consecuencias en nuestros barrios. Y quienes están condenando a los homosexuales son ustedes, igual que a las mujeres víctimas de manadas, a las niñas víctimas de hablaciones o de matrimonios concertados. Una aclaración para los partidos de esta Cámara. Antidemocrático no es lo que a ustedes no les gusta. Ustedes han intentado hacer creer al conjunto de españoles que había debates que estaban cerrados. Que una mayoría de españoles, señalados, debía estar en silencio porque sus opiniones no se correspondían con las de este siglo. Y esto se ha terminado. Gracias, señora Demer. Gracias, señora Demer. Gracias, señora Demer.